Altair se abrió camino entre las palmeras y atravesó los establos y los puestos de los comerciantes al otro lado de los muros de la ciudad hasta que llegó una de las hermones impotentes puertas de Damasco, conocía bien aquella ciudad, era la más grande y sagrada en Siria, allí habían vivido dos de sus objetivos el año anterior, alzó la vista hacia la muralla que le rodeaba y sus baluartes, oía la vida en el interior, era como si la piedra también murmurara. Primero, entraría, el éxito de su misión dependía de su capacidad para moverse de manera anónima por la multitud de calles, desafiar a los guardias no sería un buen comienzo, se bajó del caballo, lo ató y examinó las puertas que los guardias arracenos vigilaban, tendría que intentarlo de otra forma, y eso era más fácil de considerar que de conseguir, puesto que Damasco era famosa por su seguridad, alzó la vista una vez más y se sintió pequeño, sus muros en demasiado alto y escarpados para escalarlos desde el exterior. Entonces vio un grupo de eruditos y sonrió, Salahadín había animado a los sabios a que visitaran Damasco para el estudio, había muchas madrasas por la ciudad, y como tales, disfrutaban de privilegios especiales y se les permitía pasear tranquilamente. Se acercó, adoptando su postura más piadosa, y con ello sin problema pasó por delante de los guardias, dejando el desierto atrás mientras sentaba en la gran ciudad. Dentro, mantuvo la cabeza gacha y avanzó, con rapidez pero con cuidado, por las calles hasta llegar al minarete. Lanzó una mirada rápida a su alrededor antes de saltar hacia un alfeizar, se impulsó, encontró más lugares donde asirse en la piedra caliente y trepó cada vez más alto, comprobó que sus viejas habilidades habían vuelto, aunque no estaba moviéndose tan rápido o con tanta seguridad como antes. Notaba que le volvían, no, renacían, y con ellas, esa antigua sensación de euforia. Estaba en la punta del minarete y allí se agachó, un ave de presa sobre la ciudad, mirando a su alrededor, viendo las mezquitas abovedadas y los alminares acabados en punta que interrumpían un mar irregular de tejados, biomercados, patios y santuarios, así como la torre que señalaba la posición de la oficina de los asesinos. De nuevo, una sensación de exaltación le recorrió el cuerpo, había olvidado lo hermosa que eran las ciudades desde aquella altura, había olvidado cómo se sentía al mirar abajo desde sus puntos más altos, en aquellos momentos se sentía liberado. Almuelín tenía razón, desde hace unos años habían localizado por él a sus objetivos, le decían a dónde ir y cuándo, a quién iba a matar, nada más ni nada menos. No se había dado cuenta, pero echaba en la falta de emoción lo que significaba en realidad ser un asesino, que no era derramamiento de sangre y muerte, sino lo que se encontraba adentro. Avanzó un poco de lado, con la vista clavada en las estrechas calles de abajo, se llamaba la oración y las multitudes mermaban. Examinó los toldos y los tecados en busca de una caída suave y entonces vio un carro de heno, lo miró fijamente, respiró hondo y siguió, sintiendo la brisa, oyendo las campanas. Luego dio un paso adelante, cayó con gracia y alcanzó su objetivo. No fue tan blando como esperaba, tal vez, pero era más seguro que arriesgarse a caer sobre un toldo deshilachado que probablemente se rompería y haría que acabase en el tenderete de abajo. Escuchó, esperó a que la calle estuviera más calmada, después salió del carro y se dirigió a la oficina. Llegó a ella por el tejado y descendió un vestíbulo a la sombra, en el que tintineaba una fuente y las plantas reducían los sonidos del exterior. Era como si estuviese en otro mundo. Se calmó y entró. El líder estaba repantingado detrás de un mostrador y se levantó al ver al asesino. Altair, me alegro de muerte y de una pieza. Yo también me alegro, amigo. Altair observó al hombre y no le gustó mucho lo que vio. Para empezar, era irónico e insolente. Tampoco cabía duda de que le habían informado de sus recientes dificultades. Y, al parecer, planeaba aprovecharse de aquel poder temporal lo máximo que la situación se lo permitiera. En efecto, cuando volvió a hablar fue con una sonrisita apenas disimulada. —Siento los problemas que has tenido. No tiene importancia. El líder adoptó una expresión de falsa preocupación. Unos cuantos hermanos tuyos estuvieron aquí antes. —Así que por eso estaba tan bien informado —pensó Altair. —Si hubieras oído lo que dijeron —continuó el líder con displicencia—. Estoy seguro de que los habrías matado ahí mismo. —Probablemente —dijo Altair. El líder sonrió. —Sí. Nunca has seguido el credo. ¿No? —¿Eso es todo? Altair tenía ganas de quitarle de una bofetada aquella sonrisa insolente de su cara al perro. O eso, o usaría su hoja para alargársela. —Lo siento —dijo el líder, ruborizándose. A veces pierdo el control. ¿Qué te traía Damasco? Se enderezó un poco y recordó por fin su lugar. —Un hombre llamado Tamir —contestó Altair—. —Almoalín discrepa del trabajo que hace y pienso que tengo que ponerle fin. Dime dónde puedo encontrarle. —Tendrás que seguir la pista —Altair torció el gesto. —Pero ese tipo de tarea es mejor que la lleve a cabo. Se cayó al recordar sus órdenes de Almualín. Volvía a ser un principiante. Realizaba sus propias investigaciones. Encuentra el objetivo. Ejecuta el asesinato. Almoalín asintió y aceptó la tarea. El líder continuó. —Busca en la ciudad. Determina qué está planeando Tamir y dónde trabaja. La preparación hacia el vencedor. —Muy bien. Pero, ¿qué puedes contarme de él? —preguntó Altair. —Se gana la vida como comerciante en el mercado negro. Así que el soco debería ser tu destino. —Supongo que querrás que vuelva a verte cuando acabe. —Sí, vuelve. Te daré el indicador de Almualín. Y tú nos darás la vida de Tamir. —Como desees. Contento de alejarse de la sofocante oficina, Altair avanzó por los tejados. Una vez más. Aspiró el aire de la ciudad al pararse a mirar una calle estrecha a sus pies. Una suave brisa mecía las copas de los árboles. Unas mujeres pululaban por un puesto que vendía brillantes lámparas de aceite mientras parloteaban. Y no muy lejos de allí había dos hombres discutiendo, aunque Altair no pudo oír sobre qué. Centró su atención en el edificio de enfrente y luego más allá de los tejados. Desde allí veía la mezquita Pasha y los jardines de diseño formal al sur, pero lo que necesitaba localizar era él. Lo vio el enorme sojo de Al-Silah, donde, según el líder, podría empezar a obtener información sobre Tamir. El líder sabía más de lo que le estaba revelando, por supuesto, pero tenía estrictas instrucciones de no contárselo a Altair. Comprendía que el principiante tenía que aprender a las malas. Retrocedió dos pasos. Se sacudió la tensión de los brazos. Respiró hondo y después saltó. Seguro, al otro lado. Se agachó por un instante para escuchar una conversación en el callejón de abajo. Observó a un grupo de guardias mientras pasaban con un asno y un carro que se combaba por el peso de todos los barriles que llevaban montonados. ¡Abrid paso! decían los guardias, apartando a los ciudadanos de su camino. ¡Abrid paso! puesto que le llevamos provisiones para el palacio del vizir. ¡Su excelencia! ¡Abulna Kut va a celebrar otra fiesta! Aquellos ciudadanos a los que empujaban escondieron sus expresiones de desagrado. Altair vio cómo los soldados pasaban por debajo de él. Había oído el nombre, Abulna Kut, al que llamaban el rey mercader de Damasco. Los barriles, Altair puede que se hubiera equivocado, pero parecía que contenían vino. No importaba, Altair tenía otros asuntos que atender. Se siguió y se marchó al trote, sin apenas detenerse para saltar hacia el siguiente edificio y luego al siguiente. Mientras sentía una oleada de fuerza renovada con cada salto, volvía a hacer lo que él sabía. Visto desde arriba, el soco era aún como un agujero desigual que había perforado entre los tejados de la ciudad, así que fue fácil de encontrar. El centro de comercio más grande de Damasco se hallaba en medio del barrio pobre de la ciudad, al noreste. Estaba bordeado de edificios de adobe y madera. Damasco se convertía en un pantano cuando llovía. Y había un mosaico de carros, casetas y mesas de comerciantes. Unos dulces aromas subían hasta la alta posición de Altair. Perfumes y aceites, dulces aromas de especia y repostería. Por todas partes los clientes, los mercaderes y comerciantes charlaban o se movían con rapidez entre la multitud. La gente de la ciudad estaba parada hablando o corría de un lado a otro. Por lo visto, no había término medio, al menos aquí no. Los estuvo observando un rato, después bajó del tecado, se mezcló con la multitud y escuchó. Escuchó oír una palabra. Tamir. Los tres comerciantes estaban apiñados a la sombra, hablando tranquilamente, pero sus manos hacían todo tipo de movimientos bruscos. Habían sellos los que habían pronunciado su nombre y Altair se acercó con sigilo. Le dio la espalda y, al hacerlo, oyó el consejo de Almuelín en la cabeza. Nunca le mires a los ojos. Parece que siempre están ocupados y mantén la calma. Ha convocado otra reunión, oyó a Altair, incapaz de distinguir cuál de los hombres estaba hablando. ¿A quién se referían? Se imaginaba que a Tamir. Altair escuchó y apuntó mentalmente el lugar de la reunión. ¿De qué se trata esta vez? ¿De otra advertencia? ¿De otra ejecución? No, tiene un trabajo para nosotros, lo que significa que no nos pagará. Ya no practica las costumbres del gremio de comerciantes. Ahora hace lo que le viene en gana. Comenzaron a discutir un largo acuerdo. El más largo, dijo un hombre entre susurros. Cuando de pronto se callaron, no muy lejos de allí, un orador con una barba tupida y negra se había colocado en su lugar, en la tribuna, y miraba a los comerciantes con unos ojos oscuros de párpados caídos, unos ojos amenazadores. Altair robó una mirada por debajo de su capucha, los tres que le habían quedado pálidos. Uno dejó marcas en el suelo con su sandalia. Los otros dos se marcharon. Como si de repente se hubieran acordado de una tarea importante que debían de hacer de inmediato. Su reunión había acabado. El orador, uno de los hombres de Tamir, tal vez. Sin duda, el extraperlista dirigía el soco con una mano firme. Altair se acercó al hombre que comenzaba a hablar y conseguía audiencia. Nadie conoce a Tamir mejor que yo, anunció en voz alta. Acercaos y odí la historia que tengo que contaros, de un príncipe comerciante sin par. Justo la historia que Altair quería oír. Se acercó aún más para representar el papel de un observador interesado. El mercado se remolinó a su alrededor. Fue justo antes de Jatín, continuó el orador. A los sarracenos les escaseaba la comida y necesitaban desesperadamente reabastecimiento. Pero no había ayuda a la vista. En aquella época, Tamir conducía una caravana entre Tamasco y Jerusalén. Pero los negocios no le habían ido muy bien. Por lo visto, en Jerusalén no había nadie que quisiera lo que él vendía. Frutas y verduras de granjas cercanas. Así que Tamir se marchó. Se dirigió al norte para ver qué pasaba con su mercancía. Puesto que de pronto se estropearía. Aquel debería haber sido el final de este relato y de la vida del pobre hombre. Pero el destino le tenía otra cosa preparada. Mientras Tamir conducía su caravana hacia el norte, se topó con un líder sarraceno y sus hombres muertos de hambre. Ambos tuvieron mucha suerte, pues cada uno tenía lo que el otro quería. Así que Tamir le dio al hombre la comida. Y cuando la batalla terminó, el líder sarraceno se encargó de que le pagaran al comerciante mil veces más de lo que costaba su mercancía. Algunos dicen que si no hubiera sido por Tamir, los hombres de Salahadín se habrían vuelto en su contra. Pudo ser aquel la razón por la que ganamos la batalla. Terminó el discurso y dejó a su audiencia se marchara. En su rostro había una fina sonrisa mientras se alejaba de la tribuna y entraba en el mercado. Tal vez iba a otro lugar a dar el mismo discurso que exaltaba a Tamir. Altair recibió a una distancia prudente y de nuevo oyó las palabras de su tutor en la cabeza. Pon obstáculos entre tu presa y tú, que nunca te encuentren al mirar atrás. Altair disfrutaba de la sensación que le traían aquellas habilidades al volver a él. Le gustaba poder aislar el clamor del día y centrarse en su presa. Entonces, de repente, se detuvo. Delante de él, el orador se había chocado con una mujer cuyo jarrón se había roto en consecuencia del encontronazo. Empezó a discutir con él y extendió la mano para reclamarle dinero. Pero el hombre torció el gesto de forma cruel y echó hacia atrás la mano para golpearla. Altair se tensó, pero ella se encogió por el miedo. El hombre la miró con desdén. Bajó la mano y continuó caminando, dándole patadas a la vasija rota. Altair siguió avanzando, pasó caminando por delante de la mujer que ahora estaba agachada en la arena, llorando y maldiciendo, al tiempo que intentaba recoger los fragmentos de su jarrón. El orador dobló la esquina y Altair le siguió. Estaban en un callejón estrecho, casi vacío, y unas paredes de adobe los oprimían. Se imaginó que sería un atajo para la próxima tribuna. Altair miró detrás de él. Después avanzó en los pasos rápidos, cojó al orador por el hombro, le dio la vuelta y le metió las yemas de los dedos debajo de la caja torácica. Al instante, el orador se dobló y retrocedió a trompicones mientras trataba de recuperar el aliento y su boca se movía como la de un pez fuera del agua. Altair echó un vistazo para asegurarse de que no había testigos. Luego avanzó, giró sobre un pie y le dio una patada al hombre en la garganta. Altair cayó hacia atrás desordenadamente y el caos le enrolló en las piernas. Las manos fueron donde Altair le había dado la patada y rodó sobre el polvo. Altair sonró y avanzó fácil, pensó. Había sido demasiado. El orador se movió con la velocidad de una cobra. Salió disparado y dio una patada que golpeó a Altair en pleno pecho. Sorprendido, el asesino se tambaleó hacia atrás al tiempo que el otro se le acercaba, con la boca tensa y los puños balanceándose. Sus ojos brillaban conscientes de haber sacudido a Altair, quien escribió un puñetazo solo para descubrir que era un amago cuando el orador le alcanzó la mandíbula con la otra mano. Altair casi se cayó, saboreó la sangre y se maldijo a sí mismo. Había subestimado a su oponente. El error de un principiante. El orador miró como un desesperado a su alrededor como si buscara la mejor vía de escape. Altair pasó por alto el dolor de la cara y avanzó con el puño alzado. Golpeó al orador en la siena antes de que pudiera marcharse. Durante unos instantes, ambos intercambiaron golpes en el callejón. El orador era más pequeño y rápido y alcanzó a Altair en el puente de la nariz. El asesino dio un traspié y parpadió para evitar que las lágrimas le impidieran ver. Al darse cuenta de su victoria, el orador se acercó y empezó a darle puñetazos a lo loco. Altair se movió a un lado, se agachó y barrió los pies del orador desde debajo, lo que le hizo caer en la arena y quedó sin aliento a atravesar de espaldas. Altair se dio la vuelta, se dejó caer y hundió la rodilla directamente en la ingle de su oponente. Le complació oír el grito de agonía que obtuvo como respuesta. Luego se levantó, alzó los hombros y los dejó caer con todas sus fuerzas mientras se calmaba. El orador se retorció en el suelo sin hacer ruido, con la boca abierta en un grito silencioso y las manos entre piernas. Cuando logró respirar hondo, Altair se agachó y se acercó con su cara a la suya. Parece saber mucho sobre Tamir, dijo entre dientes. Dime lo que estás planeando. Solo sé las historias que cuento, gimió el orador. No sé nada más. Altair cogió un puñado de tierra y dejó que se deslizara entre sus dedos. Una pena. No hay razón para dejarte vivir si no tienes nada que ofrecer a cambio. ¡Espera, espera! El orador alzó una mano temblorosa. ¡Hay una cosa! Continúa. Últimamente está preocupado. Supervisa la producción de muchas, muchas armas. ¿Y qué? Se supone que son para Salahadín. Eso no me ayuda y por tanto a ti tampoco. Altair extendió la mano. ¡No! ¡Para! ¡Escucha! El orador puso los ojos en blanco y el sudor apareció en su frente. No son para Salahadín. Son para otra persona. Los emblemas que llevan estas armas son distintos. No los conozco. Al parecer Tamir apoya a otro. Pero no sé quién es. Altair asintió. ¿Eso es todo? Preguntó. Sí, sí. Te he contado todo lo que sé. Entonces ya es hora de que descanses. ¡No! Empezó a decir el orador. Pero decidió un corte que sonó más alto que el jarrón al romperse en el callejón cuando Altair accionó su hoja y atravesó el estorrón del orador. Sujeto al hombre moribundo mientras estremecía con el puñal clavado y la sangre salía de las comisuras de su boca al tiempo que los ojos se le vidriaban. Una muerte rápida. Una muerte limpia. Altair lo colocó en la arena. Alargó la mano para cerrarle los ojos y allí se quedó. La hoja volvió a su sitio y empujó el cadáver detrás de un montón de barriles apestosos. Después se dio la vuelta y abandonó el callejón.